Estar dentro de una de las clínicas de los odontólogos pudiese ser uno de los lugares más seguros y de menor riesgo para el contagio de coronavirus. Esto debido a las medidas de bioseguridad que ya han manejado los médicos especializados en esta rama. Como odontólogos hemos estado expuestos toda la vida a virus, a bacterias, a fluidos, a herpes, a hepatitis, a VIH y pues ahora con el nuevo coronavirus también. En todos los procedimientos odontológicos se generan aerosoles y estos van cargados a veces de bacterias, de virus, pero la odontología por décadas ha sido de las profesiones mejor preparadas para poder lidiar con ambientes críticos y poder tener protocolos de desinfección y esterilización para evitar infecciones cruzadas. Reconocen que uno de los mayores retos ha sido el manejo del tiempo, principalmente por el que se emplea al desinfectar el lugar, equipo y herramientas de trabajo usados con cada paciente, algo que incrementó sus gastos. Anteriormente pues si usábamos nuestra mascarilla, si usábamos nuestra barrera de protección visual, pero ahora tuvimos que implementar cosas nuevas como lo es la protección total, caretas totalmente que cubren al dentista. Entonces esto significó un incremento en costos, no solo como barreras de protección, pero también en insumos para la clínica, con el coronavirus todo se fue para arriba. En las clínicas odontológicas, desde antes de la pandemia han manejado protocolos de limpieza y desinfección, que ahora se han triplicado. A ellos se suma el manejo estricto de una agenda para los procedimientos, además que los pacientes deben responder un cuestionario de bioseguridad. Es por cita, cada vez que los atendemos llenan un cuestionario, si han estado en contacto con alguien, si se han sentido mal, si han tenido fiebre, todos esos síntomas. Definitivamente el tiempo entre cada paciente son más o menos 30 minutos para lograr desinfectar bien y limpiar cada área de trabajo. Y el tiempo de tratamiento del paciente, lo máximo una hora, para asegurarnos nosotros que el virus o cualquier virus, microorganismo, no se esparza más dentro de las instalaciones. Porque los mismos pacientes nos han solicitado espacios amplios, que no haya muchas personas en la clínica, para que nosotros podamos atenderlos con suficiente tiempo y bajo todas las medidas de bioseguridad. Con imágenes de María José Bonilla y Bayron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez.